¿Qué pasaría si el Vieira del Mundial y Gullit Prime tuvieran un bebé? Un7vei.com es el mejor lugar para comprar monedas de MP23 Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer, link en la descripción Estamos hablando de Pol Popa Entonces primero que todo vamos a ver los datos del jugador 5 de skills, 4 de pierna mala, tiene mejores skills que los dos Tiene mejor pierna mala que Vieira, ¿listo? 1.91 de estatura que es similar a lo que es Vieira porque Vieira tiene 1.92 de estatura Ahora, el nivel de esfuerzo es elevado medio Es el mismo nivel de esfuerzo de Gullit Vieira tiene medio elevado Ahora, este es un jugador que a pesar de que su nivel de esfuerzo dice elevado medio Yo sentía que era más medio elevado O sea, que era más medio en ataque, elevado en defensa Porque nunca me dejaba mal parado en defensa Y en ataque como que siempre apoya Pero no es definitivo a meter el gol Y por eso pueden ver que yo sentía un partido jugado Nomás 3 goles, 9 asistencias De nuevo, es un jugador que yo no estoy usando para meter goles Es un jugador que yo estoy usando para darle estabilidad al medio campo Y siento que antes de que llegara Pogba Lo hacía Tonali Tonali empecé a sentir que ya no rendía tanto Y ahora Pogba lo está haciendo increíblemente Es, aparte de Tonali, el mejor MCD que usaba ¿Ok? Y yo de pronto ustedes, hay algunos de ustedes que son ricos Que han usado mejores Pero para mí es el mejor MCD que usaba ¿Ok? Vamos a entrar a los detalles de atributos Aquí los pueden ver Pero vamos a compararlo a las dos bestias De las que les estoy hablando Y también vamos a ver unos clips de Pogba Después de ver los atributos Para que no se me dañen para ningún lado Que también tenemos clips in-game Si entramos aquí podemos ver que tenemos La vieira del mundial Gullit Prime Y Pogba ¿Listo? De nuevo, los estamos usando a todos como MCs equilibrantes Como alguien que le va a dar equilibrio al medio campo Y seguridad al medio campo Todos les puse sombra Porque la mayoría de personas les van a poner sombra a estos jugadores En sprint gana Gullit En aceleración gana Vieira Pogba está como en un nivel medio de los dos Pero igual son stats estables Ahora en disparo Pogba le gana a Vieira en disparo Pero Gullit le gana a Pogba en disparo Pero de nuevo, este es un jugador Que lo vamos a utilizar más como un Vieira Que es alguien que va a ser más MCD, más MCD defensivo Gullit es alguien que busca más goles ¿No? Y se siente in-game Gullit es alguien que busca más goles Y por eso también tiene 5 de pierna mala No falla Entonces Gullit te busca más goles Vieira te busca más defensa Y Pogba está en un lugar ahí en la mitad ¿Listo? Donde puede conseguirte goles Pero le gusta más defender Si nos vamos para Pacer Ahora en salida En salida Pogba es mejor que los dos Porque el 94 La visión, perdón Es el triangulazo Que ahí tiene mejor triangulazo que los dos Entonces en salida tocando Es mejor Pogba Es para un contragolpe o algo así Centros La verdad no hacemos muchos centros Entonces no importa Tiros libres El mejor es Gullit Pero nadie va a cobrar tiros libres con esos jugadores Pase en corto Gana Gullit Pero no por mucho Pogba Y vean que Si ven que Pogba está como en la mitad de los dos ahí también Agilidad Le gana Pogba a los dos Balance Le gana Gullit a Pogba Pero Pogba le gana a Vieira De los tres Gullit es el que se va a sentir menos tronco Pero el que le sigue es Pogba Pogba es el segundo que se va a sentir menos tronco A pesar de que igual Si la conexión va mal Todos se van a sentir troncos Pero Pogba es un poquito menos que Vieira De tronco ¿Ok? Ahora en control de balón Empatan Gullit Y Pogba Vieira se queda por atrás en todo acá Menos en compostura que le gana a Pogba Pero entonces aquí pueden ver que Pogba es alguien que puede distribuir Puede atacar bien De pronto no tan bien como Gullit Pero mejor que Vieira Puede controlar mejor el balón De pronto no mejor que Gullit Pero mejor que Vieira Y en cuanto a defensa Puede defender De pronto no mejor que Vieira Pero mejor que Gullit ¿Ok? Porque vean que tiene 94 de entrada 96 de barridas Gullit tiene 90 de entrada 92 de barridas Pero Vieira tiene 99 en ambas Ahora en intercepciones Es parecido Gullit a Pogba Vieira si los destruye a los dos Por eso les digo Es como el bebé de ellos dos Porque Pogba hace Lo que no puede hacer Gullit bien Lo hace mejor Pogba Y lo que no puede hacer Vieira bien Lo hace mejor Pogba ¿Ok? Pero no le gana a los dos En esas cosas que hacen bien ellos dos ¿Listo? Por si me dice entender Ahora en agresión Va a ganar Vieira Después Pogba En fuerza le gana Pogba a los dos En energía si Pogba falla un poquito En salto le gana a los dos Fue uno de los jugadores Que más interceptaba el balón Yo he usado MCD Donde se quedan parados como cono Es más todo mi equipo Se queda como cono Se queda casi siempre parado como cono Este es un jugador que yo sentía Que me interceptaba ¿Listo? Y yo casi no tengo MCD Que activamente están interceptando ¿No? Entonces por ese lado me gustó mucho Es un jugador que se une al ataque Pero da como apoyo Hay veces se pierde ¿No? Pero se une al ataque como para apoyar La asistencia O sea no para asistir Porque él no da la asistencia Sino que él apoya a la persona Que va a dar la asistencia Para meter el gol Eso es lo que sentía yo En el mediocampo siempre está al lado Del MCD o el MC Depende de como lo estén usando Pero siempre está ahí para brindar apoyo también Entonces sentía que era sólido Cuando atacaba Sentía que era sólido Cuando defendía Y sentía que era sólido Cuando simplemente quería jugar con el balón ¿Ok? Es un jugador Muy Muy bueno Yo Yo he visto que hay muchas personas Que no lo han recomendado Pero yo creo que son personas Que lo ven a él Como un MCO Y están tratando de usarlo Como un MCO Quieren que meta gol Es que porque tiene 5 skills Él no es un MCO Este es un jugador Que es más un MCD O un MCD defensivo Si ustedes están buscando Un jugador así Háganlo Si ustedes están buscando un MCO No lo hagan Ese es mi review ¿No? Yo también lo he utilizado de MCO No me rinde No me rinde de MCO Porque es muy tronco Pero si necesito un MCD O un MCD defensivo Tiene un equipo de seriado Tiene un equipo de franceses Pogba es indispensable Para mí ¿Ok? Ahora si lo van a hacer Para que sea revulsivo No lo hagan El de revulsivo No va a servir Pero como titular Va a ser increíble Quiero que hagan una cosa por mí Si ustedes piensan En hacerse a Pogba O si ustedes ya tienen a Pogba Déjenle like a este video Yo quiero ver Cuántos de ustedes Son Pogba lovers Listo Muchas gracias por ver el video Se les quiere Nos vemos en la próxima Chao pescado